qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube de ganando criptomonedas gente hoy no les traigo un iDrop como usualmente les traigo casi todos los días pero hoy les traigo info de una blockchain que está dando bastante de que hablar en la comunidad y que seguramente va a seguir subiendo ya hemos visto que ha estado subiendo bastante últimamente en el último año ya lleva 700 por ciento de su vida y la verdad es que el proyecto se está viendo bastante sólido ya que los nft están siendo el auge en este momento y esta blockchain se encarga más de lo que es los nft bueno gente y algo de esto es que traen también juegos blockchain así como lo trajo engine que en su momento costaba exactamente lo mismo que vale ahora esta moneda y ahora el engine vale 2 dólares imagínense cuánto podemos ganar con esto un montón yo he invertido claro que sí porque la verdad esta moneda me gusta y he invertido en los juegos ya que se puede ganar buena rentabilidad con los juegos también si quieren que hablen de este tipo de juegos también me los pueden dejar en los comentarios pero más que todo vengo es hablarle de esto que investiguen un poco sobre esta grandiosa comunidad que trae wax la grandiosa criptomoneda que tiene esta comunidad que es wax y que realmente tiene muchas cosas en el nft la moneda también es fácil de tradear tiene diferentes juegos la verdad no conozco todos los juegos solamente juego dos o tres pero los juegos que juegos son bastante buenos por ejemplo este aunque se ve un poco cutre como lo vean da muy buena rentabilidad y puedes crear tus propios pongámosle que estos son como animalitos puedes creer entre dos animalitos puedes crear uno más y así tiene rentabilidad cada cierto tiempo y ir creando tus propios nft y los puedes vender en su propio mercado entonces es una buena oportunidad de entrar al mundo de las nft una buena oportunidad de un buen proyecto que se viene con wax y gente espero les haya gustado esta información sobre wax blockchain que incluso tiene ahora alianza con street fighter como pueden ver o sea esto se viene muy fuerte y seguramente cuando sigan saliendo algunos otros juegos con esta cartera seguramente va a explotar aún más así que gente que más queda vamos a tope y